¿Qué pasa? ¿Se ove encombra algo para... ...como buscarlo, ¿qué chiste? Ahora, ¿por qué me sale el micro aquí? Ahora, ahora está el microbio. Ahora, vamos a una poca partida. Seguimos con... Seguimos con... Seguimos... 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 No... Ay... El de la cita... Te meten... Con el ataque cargado... Vamos a ir a la C... De nuevo... Que me ha cogido un frío... La zona... Habito... Un equipo entero ahí... Aquí hay alguien... Sí señor... Eh... No... Ay... Qué bien me lo ha hecho... Qué me tira... Me ha engañado... me ha engañado. Vamos a tener que atacarle. Ahí. Venga, que no. ¿Qué viene? ¿A cubrirme? Toma. ¿Qué viene por mí? ¿Viene por mí? Rápido, rápido, que te ve. Bien. Vamos. Vamos, vamos. Que me han prestado chungo. Limpieca. Limpieca en el lado. Ya está. Ahí, ¿qué viene? Tenía la venganza, ¿eh? Eh, que están con él. Están dos con él. Esa está la venganza. Me toma, buzón. ¿Qué pasa? No me va a dejar tú matarte. Madre, ya. La quemada. Se la sabe toda. Hasta que... Se va a coger. Buen, buen, buen amague. Buen, buen amague, hijo. Nadie que se va tan contento. Se ha ido. Ay, no. ¿Qué mierda? Ayúdame. Ayúdame. Ayuda. Vamos. Hey, Mohamed. Ayúdame. 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 ¡Ay! ¡Me hay hambre! ¡Uhh! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Que me he comido la trampa, tío! ¡Venos más que está aquí la Nobuji pinchando a mí! ¡Matalo! 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 ¡Mata! ¡A por el bot! ¡No ha cogido! ¡Me mata! ¡Ya hemos perdido! ¡La que nos han liado! ¡Oh! ¡Derrota! ¡La que nos han liado! ¡Una partida mala! ¡Una partida mala! ¡Anda partida TU! ¡A la que se pude! ¡A la que se pude... ...pues ahora! ¡A la que se pude? ¡A la que se pude! ¡Gracias! ¡A la que se pude! ¡A la que se pude... No, 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 no. No, 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 no. Eso no se sabe, ¿no? Sí, es que no tengo visito. Mira, ten cuidado que está atrás esta, ¿eh? No tengo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes el 2? Es el 1. Ah, el 1. ¿También tienes la gafa en el 1? Es lo que me quedaba hoy día. Por eso no se me quedaba creado, ¿no? No, el 2. No, no. 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 No le peguéis. No. 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 ¡Habéis perdido la zona! ¡Ay! ¡Me cogió! ¡Me tenía ganas de antes! ¡Me tenía ganas de antes! ¡Esa querida! ¡Bravo! ¡Está aquí! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Tómate esto! ¡Habéis perdido la zona B! ¿Dónde está este? ¡Habéis capturado la zona B! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Que si me deje! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Otra vez la B! ¡Para, no! ¡Habéis perdido la zona B! ¡Han caído! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Hay! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Ahhh! ¡Venga hambre! ¡Ahhh! ¡Habéis capturado la zona B! ¡Qué piso de zona, eh! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Ahhh! Equipo enemigo rompiendo filas Aquí estoy cruzando a uno Se me ha cogido Con el mamonato No Que me la metes Se ha quedado sin estamina Ay, que me metes Era un R1 Era un R1 No hemos quedado sin zona Con la ton Con la tontería Yo la hemos liado Claro Con lo bien que iba Anda Que me pilla Rápido, rápido, rápido ¿Cómo? Esto es mentira, ¿eh? Equipo enemigo Rompiendo filas Esto es mentira, ¿eh? Mátalo Es mentira, ¿eh? Otra vez Habéis perdido la zona A Tu equipo está rompiendo filas ¿Algo ya está? Abons up ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Y dónde tiene la cabeza Neti, eh? Con el labio remangado. Y las patas en el triacal! ¡Ay! ¡SUSCRÍBETE! 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 Una vuelta a la montaña. Una revuelta a la montaña. ¡Suscríbete! Ay, es el que te quedaba, ¿te acuerdas? Es el que no sabíamos cómo llegar. Está escondido, ¿eh? Qué frío. Vamos a ver, Mozafán, otro viajero y el siguiente es que yo voy a matar. No hemos podido conseguir los puntos, ¿eh? Ya está, que saco la venganza. No, 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 no. que no hay que me da que me cae atrapado la zancadillita esto abusando del movimiento y me mata al final va a estar bien este personaje al final va a estar bien habéis perdido la zona C me he quemado con todo ahí, vámonos a la guerra a la guerra, no pegarle a mi amigo coño con los ataques cargados no paran bien, bien, bien bien me ha llevado dos por delante voy para allá si es que el otro carga no ha dejado punto no ha dejado puntito coño, me lo como siempre tío joder con el nota S joder joder con el nota S 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 Qué duro es, ¿no? Habéis capturado la zona C. Aquí hay gente como para, están acomodados. ¡Venga! ¡Venga! Vamos con esto de mientras, mejor los puntos y luego defender al coleguita. Habéis capturado la zona A. ¡No! ¡Defiéndome! ¡Venga! 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 ¡Habéis capturado la zona C! ¡Se ha bugeado! ¡Habéis perdido la zona A! Me lo como yo, me lo como yo Y punto Habéis capturado la zona A No Habéis perdido la zona C Ay, que me pincha Que me pincha Habéis perdido la zona A No Que me mata Uno más Uno más Uy Joder, me ha matado el mío, ¿no? Habéis capturado la zona A Equipo enemigo rompiendo filas Enemigo reagrupado Es que te temía que dar yo este toquecillo Equipo enemigo rompiendo filas Enemigo reagrupado No, no, no No, no, ya salieron Equipo enemigo rompiendo filas Hay que abusan Enemigo reagrupado Equipo enemigo rompiendo filas Habéis capturado la zona C Se lo saco Dale caña Dale caña Ahí Ahí Que yo La que ha formado ahí Vamos 16 muertes Ay, que me he caído Por tu culpa Que me he caído No me he caído No me he caído No me he caído Que va más fría Si muerto Vamos a escoger Un momento, ¿no? Una última partida Pero si que me he caído ¿Hacelo ahora? Que no, hombre Que eso empieza allá Y hay que irse para otra ventana Y para acá Yo voy a la otra ventana Bueno, venga No me da tiempo Se ha secado bien Con el viento este ¿Qué? ¿Qué? Que eso me había jugado los mundos ¿Qué? ¿Qué? Eh, va a hacer otra partida nueva ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo, también me da igual ¿Cuándo me termines todo? Porque todavía me caen cositas ¿No? Solo dices tú Porque lo tienes a nato al 100% Bien, verás cuando empieces Ah, que me caí En los otros puntos Ese del 1 ¿Te va a agobiar? El 1 ¿Esto es malo que a mí? ¿Qué? ¿Qué? Te va a agobiar ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Habéis perdido la zona C! ¡Ya estoy el tío! ¡Oh, eh! ¿Por qué es tan rápido? Ya está, ¿no? ¡Ah! Ya vale, ya vale Ahí viene el tío, con ganas de venganza ¡No! 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 Tinecio Parry Tinecio Parry O al menos parecía que había eso ¡No! 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 ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No le pegue a mí! ¡Ven! 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 Vale Y el otro ahí Ya van a venir No me van a dar tiempo cogerita Me ha estallido el tío ¿Dónde? Lo salía yo ¡Ay! Que me la ha pegado Me la la me la la ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 que te pillo equipo enemigo rompiendo filas te te pillo hombre equipo enemigo rompiendo filas que viene ahora viene a darme las toas cubreme por favor a comprar que? si vamos bien 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 ese toquecito ahí ya esta no? victoria es no 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 si ¿Qué es lo que está pasando? Que guarrita es Que guarrita es Que guarrita mas buena venga caro eso es la última y lo quito ¿no? y ya recogemos la ropa la recogemos ¿no? los dos, espérate, tarda 10 minutos para que sea el directo aunque sea de una hora uy vaya tropa, toca ahora estos son los que nos van a la caña ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? voy por la vertiglia que poco me gusta este acá medio horrible, vamos ya están ahí ya están ahí este porque es lo que les desprevenía pero ya se está defendiendo venga, uno más me ha cagado yo me ha cagado yo, gracias Martiria ay, que mal me ha pillado, me ha pillado el tío tenemos un bot ay, que viene no me descuido coño viene por mí viene por mí ay, uy la vertiglia es mi amiga pero es que, como me pilla como me pilla el tío como me pilla el tío estos dos van a venir para acá en breve habéis capturado la zona C habéis perdido la zona A habéis perdido la zona A otra vez otra cagada otra cagada no no me hagan machacante tremendo machacante como ya que ente ¡Venga! Ahí está en cada uno mío. ¡Poder! Quita por ahí la cervecilla blanca, que no puedo tirar. Espérate que lo quito yo ahora, ¿no? No, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Bueno, ya me he partido. Esta es más chunga, ¿eh? Porque la última va a hacer la peor. Me tira. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me tira! ¡Mierda! Habéis perdido la zona C. Uno menos. ¡Ey! 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 Sip! ¡Y! ¡Señor! ¡C transgender! ¡SEñor! ¡Tenid! ¡Ey! Tu equipo está rompiendo filas. ¡Coño! ¡Pabre mía, tío! ¡Doy venganza a que varga, no! ¡Buen combate! ¡Suscríbete al canal!